Música Sean todos cordialmente bienvenidos a la mesa de nuestro pan cotidiano, la porción diaria de alimento espiritual. Y hoy nuestra meditación lleva por título La Diligencia en el Trabajo. Vamos a orar primero. Padre Celestial, invocamos tu presencia con nosotros al pasar estos minutos disfrutando de una porción de tu santa palabra. Ahora, guíanos en este estudio y permite que lo entendamos y que también estemos dispuestos a hacer lo que tú nos mandas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. El texto para hoy, 3 de agosto, se encuentra en Colosenses 3, 23. Y dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. Amén. Hay una gran obra que hacer en nuestro mundo. Hay que convertir hombres y mujeres, no por el don de la palabra ni por medio de milagros, sino por la predicación de Cristo crucificado. ¿Por qué demorar la obra que mejorará el mundo? ¿Por qué esperar a que suceda algo maravilloso o a que se fabrique algún mecanismo costoso? En todo lo que hagamos, trabajemos ya en el taller o en la granja, ya en la oficina, debemos hacer esfuerzos por ganar almas. Esta vida está cuajada de felices oportunidades que podéis aprovechar para ejercer la capacidad que Dios os dio en beneficio de los demás. Y al hacer esto, os beneficiaréis vosotros mismos sin quererlo. Las circunstancias menos importantes a veces se convierten en bendiciones definidas para el que obra, basado en principios y en la costumbre de hacer el bien por el bien mismo. Procurad la perfección de carácter y tratad de que todo cuanto hagáis, esté a la vista de ojos humanos o no, tome en cuenta la gloria de Dios, porque le pertenecéis y Él os ha redimido al precio de su propia vida. Sed fieles en lo poco y en lo mucho. Aprended a decir la verdad y a obrar siempre con sinceridad. Someted plenamente vuestro corazón a Dios. Si os regís por su gracia, realizaréis pequeñas acciones de bondad. Os empeñaréis en la tarea más cercana y trataréis de embellecer vuestra vida y carácter en la medida de lo posible, dispersando los dones de amor y bendiciones por el camino de la vida. vuestras obras tendrán resultados eternos. La obra de vuestra vida se apreciará en el cielo y allí vivirá a través de siglos eternos, porque fue hallada preciosa a la vista de Dios. recordad que vale la pena hacer el bien todo lo que es digno de ser hecho. Amén. ¿Qué pensamiento este? Que nuestra obra en esta tierra puede inmortalizarse en el cielo. Los frutos de lo que hagamos para Dios aquí estaremos viéndolos por toda la eternidad en aquellas almas que se gocen de la salvación, porque nosotros fuimos fieles en servir a Dios en esta tierra. que Dios nos bendiga en este día para participar en ese propósito sublime y eterno, en ser parte del plan de Dios para la salvación de las almas. Oremos. Señor y Dios nuestro, guía nuestros pasos. Ponnos en contacto de aquellos que necesitan de Ti para que podamos ser instrumentos en Tus manos para presentarles a Cristo y a este Crucificado y así traerlos a los pies de la cruz para que reconozcan que sólo en Ti hay perdón y vida eterna. Gracias por este privilegio de servirte hoy y siempre. lo pedimos en ese bendito nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Dice el Salmo 40 y el versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres Tú. Dios mío, no te tardes. Amén. 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 Gracias.